Buenos días, Teodoro, a ti y al auditorio. Luego de un cuarto de siglo del régimen que inició Hugo Chávez, heredado a su muerte por el actual mandatario Nicolás Maduro, Venezuela vive una crisis que se profundiza día con día, la cual está costando vidas y genera una preocupación internacional manifestada de muy diversas formas. Los resultados de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el pasado 28 de julio son ahora objeto de disputa entre el gobierno de Maduro y la oposición. Mientras, por un lado, los números oficiales le dieron la victoria para reelegirse al presidente venezolano, por una diferencia de siete puntos, las actas exhibidas por sus oponentes muestran una realidad totalmente contraria, en la cual los electores de este país sudamericano votaron apabullantemente por su contrincante en una proporción de 2 a 1. El gobierno de Maduro, es importante decirlo, a su vez no ha exhibido las actas que avalen la victoria que se ha adjudicado. La situación ha derivado, por un lado, en el endurecimiento del régimen, con la aplicación de una estrategia de represión que ha causado ya en estos días una decena de muertes y cientos, tal vez miles, de presos políticos. Y por otra parte, en una movilización popular, la más amplia en este cuarto de siglo, en que se ha mantenido viva una resistencia ciudadana al chavismo, ahora crecida ante el madurismo. Ante ese escenario, en el mundo hay un cuestionamiento cada vez mayor a las cifras oficiales y al intento de aplastar a la oposición. La Unión Europea ha puesto en duda los resultados dados a conocer por el Consejo Electoral y los Estados Unidos, de plano, han avalado las cifras manejadas por el candidato opositor. Por otro lado, los gobiernos de América Latina más cercanos al régimen de Maduro, los de Colombia, Brasil y México, están buscando de manera conjunta una salida negociada a la crisis venezolana. Intentan un diálogo entre el todavía presidente y el candidato opositor y la publicación oficial de las actas de votación, que como mencionamos antes, no se han dado a conocer. Incluso el Papa Francisco ha externado su preocupación ante los acontecimientos venezolanos. En su oración pública de este domingo en el Vaticano, el pontífice realizó lo que llamó, abro comillas, un sincero llamado a todas las partes para que busquen la verdad, actúen con moderación, eviten cualquier tipo de violencia, resuelvan las controversias mediante el diálogo, a que tengan en cuenta el verdadero bien del pueblo y no los intereses partidistas. Hasta aquí la cita Papal. Es impredecible lo que ocurrirá para el futuro de Venezuela, pero su desenlace, desde luego tendrá consecuencias en la geopolítica continental y en el gran ajedrez mundial en que a veces, sin darnos cuenta, todos estamos inmersos. Hasta aquí estas concatenaciones.